¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a grabar juntas y este día es una forma de conmemorar los años que el canal tiene, más o menos, que no sé cuántos son. ¿Cuántos son? ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Qué viejas! Sí, que son casi cinco años porque lo empezamos en el 2012 y bueno, ya estamos en el 2017, así que sí, son cinco años. Cinco años y por ahí porque primero era vlog, ahí pasamos a YouTube, pero después cambiamos, migramos de canal. No es cosa rara, pero no importa. Y el día de hoy vamos a hacer el... no es un tag, es un tag de 25 cosas literarias sobre nosotras y vamos a dividirnos y después vamos a también a juntar algunas cosas que nos han pasado igual de similares. ¿Y quién empieza a seguir? Yankempo. 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 ¡Qué penoso! Ya, la primera cosa que yo había puesto es, leo mucho en inglés. En realidad creo que la mayor parte de los libros que he leído han sido en inglés. Muy pocos los he leído en español y creo que influye mucho si me gusta o no el libro, si lo leo en inglés. Para mí la primera cosa es que de chica, muy chica como estaba del colegio, venía solo acá a Lima a comprar libros porque antes en Ica no había librerías. Crazy. Era horrible. Así que casi dos veces al mes viajaba a Lima solo para comprar libros y de ahí regresaba. ¿Dos veces? Sí. Es que según yo había... ¿Yo pensaba cada film? No, es que según yo había publicado. Ah, así como muchos de mis libros. Vinculado con lo primero que dije es que la caída de los reinos es la única saga que la necesito tener tanto en físico como en español para poder leerla. No la he leído en inglés, no quiero empezar a leerla en inglés tampoco para seguir teniéndole el gusto a leer en español. Prefiero leer libros en físico que en digital. Y también si están en hardcover son mucho mejor. Yo prefiero leer en kindle que en físico. Bueno, un árbol menos. No, un árbol más arriba. Claro, un árbol más. Es que mira, tú lo quitas, yo lo me pongo. Está bien. Me gusta coleccionar libros en diferentes idiomas. Tengo libros en español, inglés, portugués. Y creo que tengo un libro, no sé si en francés, pero no está acá. De estar en el otro librero. Me encanta coleccionar, así que si vienen de otro país y de otro idioma, mucho mejor. Y de un libro que les guste mucho. Sí. Yo prefiero los hardcovers a los paperbacks. Pero esto es porque, a ver, no suelo tener libros en físico. Entonces los libros en físico que tengo son libros que me gustan mucho, 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 mucho. Y entonces si me gustan mucho, 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 prefiero tenerlos en hardcover para coleccionarlo que en paperback, porque probablemente no salgan de mi casa. Es verdad, todos los prestas. Parece que envueltos en una chalinita, así, todo bonito. Cada vez que viajo a algún lugar, visito una librería. Sea de acá a Ica, o de acá a Brasil, no importa. Quiero caer en una librería y ver qué libros tiene. Me gusta bastante eso de llegar a un lugar y visitar su librería. O sea, ¿te vas a tomar? No salió así. No. He perdido cuenta cuántos libros tengo en el Kindle. Es que, a ver, hay días malos, ¿ok? Y cuando hay días malos, entonces entras y pones Free Kindle en Amazon y te aparecen todos los libros que están gratis. Entonces comienzo. Hay veces en que digo, oye, esta sinapsis me llama la atención. Le doy click a comprar y me dice, usted ya compró el libro hace tres años y es como que, ah. Ox. Así que ya no sé cuántos libros tengo y cuántos libros he leído. Hasta donde me quedé iba algo de 500 libros por ahí. ¿500 o 200? No. Sí. ¿500? Por ahí. Yo no voy a decir cuántos libros no he leído porque tengo un video que una vez intenté hacer un recuento. La Torre de la Vergüenza. La Torre de la Vergüenza. Era muy fan. Soy muy fan del juego de la vergüenza. Me encanta. También tengo los DVDs, tengo pinzajos, tengo pinzajos, tengo muchas cosas. El CD, que está en mi casa, pero también tenemos la banda sonora. Imagínense. Recién el año pasado acepté que había salido Clockwork Princess. A ver, cuando salió Clockwork Princess rompió mi corazón mucho, ¿ok? Entonces para mí no había salido, nunca había sido publicado ese libro. Era solamente un ARC. El que yo había leído, entonces la historia iba a cambiar y cada vez que mencionaba Clockwork Princess, para mí nunca había salido CP2. Fue un trauma porque la leímos, creo que la leímos a la par. Todos quedamos mal. Yo quedé grave porque empecé a leer cosas que no habían y ella nunca lo aceptó. Pero el año pasado ya lo superé por leyenda. ¿Qué pasa? Porque salió Lady Midnight. Fue como que es hora. El siguiente punto que tengo es que sí resalto los libros, pero solo libros de carrera o libros que sean de historia. De historia pura. De ahí lo único que hago es poner banderitas. Me encanta poner banderitas a los libros. Es muy divertido. No me da mucho shame, ¿ok? Pero solo he leído un libro de Harry Potter y ha sido el séptimo. Solo lo leí porque hasta el sexto las películas me llenaban. Era como que... Fox, está bien. Y luego vi el séptimo parte 1 y dije, ¿qué rayos es esto? O sea, se sentía muy hueca la película. Entonces dije, no, voy a leer el libro. Y luego leí el libro. Y luego esperé la segunda película y dije, ¿qué rayos es esto? Y entonces ya no quiero leer los anteriores. Yo inicié por dos motivos así a leer bastante. Uno fue por los foros. Yo pertenecí al foro de Univision y leía fanfics. Pero llegué a un fanfic que era como que de Crepúsculo. Y Crepúsculo fue el libro que comenzó mi afán por leer más. Porque después llegué a la serie de Vampire Kisses, a la serie de Rachel Mead, a la serie de Rachel Vincent y así un sinfín de números que fueron aumentando, aumentando. Y ahora terminé todo lo que es estas cosas de acá. ¿Pero será el normal? No, empecé con para el normal. O sea, me gustaban. Los Vampires eran cool, pero después me empezó a interesar el hecho de, por ejemplo, no sé, pues hombres lobos. Y de ahí fui migrando a griegos, a la Cherry Canyon, tuve la escuela estaba. El primer año que trabajé en Feria fue el 2013. En realidad trabajé con Lulu. La Lulu. Estábamos ahí de lado a lado. Nos mirábamos. Nos mirábamos allí. Y llorábamos lentamente porque eran muchas horas paradas. Pero fue una experiencia divertida y creo que desde ese año no hemos salido ninguna de las dos de Feria. Sí, siempre nos salió en Feria. El año pasado visité por primera vez una feria que no fue la de mi país. Me fui a Argentina. La experiencia es totalmente diferente. O sea, es una feria totalmente diferente de Lima y espero conocer más ferias este año. Sigo buscando una edición muy muy bonita de Cien Años de Soledad. Es que me gustó mucho el libro. Lo leí en el formato Cara Cruz de Norma. No. Y quiero leerlo así bonito, así sin la parte de la biografía. Sí, sin la parte de la biografía del auto, que no es que no quisiera saberlo, pero es que el libro en sí lo quiero. Y solo tengo esa edición de Cara Cruz. Me había olvidado de un punto que se me ha pasado y era que en la Feria del 2014 me desbandé. Sí, muchachos. Compré en esa feria lo que compré en un año de libros. Creo que un librero entero es de una feria. De una feria, sí. Y sí. Digamos que nunca hice el book haul, lo tengo grabado, pero jamás saldría de luz, porque fueron 40 minutos grabando y fue terrible. La autora de romance, ¿no? De romance, a la que más cariño le tengo es a Sarah McLean. Y todo esto ha sido porque yo había pasado, estaba en mis libros de John Adult, así tipo, Alison Noe, El Crepúsculo. No, creo que ni siquiera había leído Richelmy. O sea, ni siquiera Hash Hash había llegado. No, sí, ya había llegado Hash Hash. Pero, entonces estaba así tranquila, la, 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 en un día, en un día, en un foro, y me encontré con una sinopsis, la de nueve reglas para conquistar un canalla. Creo que sí, creo que es así en español. Nine rules to ravishing a rogue. Bueno, el primer libro de Love by Numbers de Sarah McLean. Y fue como que estaba leyendo y dije, oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo aquí? La, la susu puritana de ese tiempo, este, entró en colapso. Y luego sigue leyendo el libro, porque obviamente ya lo había empezado y la trama era muy buena. Tú, shh, la trama era muy buena. Entonces, ¿por qué no? Y de ahí ya me he enganchado con Sarah. Luego Lulu me dijo, no has leído a la Julia Queen ni a la Lisa Claypass. Y entonces ahí fue. En sus vidas, sin quererlo. Lo que pasa es que yo tengo un género favorito. ¿Quién usó a otorgar el timbre? Hay un género que tuve conflicto al conocerlo, que es el género psicológico, creo. No sé, pero Bingo Twits tiene distintos nombres, también se les conoce como Dark. Pero es un género súper, súper conflictivo. Porque toca temas así súper fuertes. Pero después te engancha la temática. Y sobre todo uno de mi género favorito. Ya, a la balas conjuntas. Bueno, la Lulu y yo acá tuvimos nuestra etapa, nuestra época de fandom. O sea, literal, hemos ido a reuniones, hemos tenido club de fans. O sea, hemos manejado. Claro. Club de fans. Hemos ayudado a crear club de fans. En realidad creo que varios de nuestros amigos siguen en eso y es una etapa muy bonita. Es muy cool. Pero también te estresas mucho. Sí. En realidad creo que varios de ustedes nos conocemos a través de los fandom. Gracias a, bueno, teníamos el blog y el canal, pudimos conseguir bastantes entrevistas con autoras que no son, o sea, de la habla hispana, sino americanas. Hemos conocido así a Wendy Higgins, a Jimmy Andude, a Colleen Hoover. Yo tenía una experiencia con Colleen Hoover cuando hicimos sorteos de sus libros. Y tenemos un post de eso. En el blog. En el blog hicimos un concurso de la primera Slammy Points of Retreat. Aún no salía ninguno de sus otros libros. En realidad recién se estaba siendo conocida por Slamm. Y le escribí por inbox a Colleen. Y Colleen me respondió y me dijo, ya, sí, tú dirás solamente el ganador. Y como vemos al inicio también movíamos más lo que era el blog. Este, varias editoriales y librerías nos dieron la oportunidad de conocer autores. En realidad conocimos, al primero en conocer creo que fue a Blue Jeans. Sí. O sea, en persona, a Blue Jeans. Tuvimos una entrevista con una de que están bellas. Y ahí te las dejamos al like. Es uno de los mejores videos que tenemos en cuanto a edición. Luego conocimos a David Lozano. Que justo SM lo trajo porque estaban publicando Cielo Rojo. Entonces nos pudieron ayudarlos con toda la campaña y todo. Y fue una experiencia muy divertida. Es más, cuando David regresó con unos amigos fuimos a visitar las Catacumbas, ¿verdad? Sí, fuimos a las Catacumbas y ayudaba a la Inquisición. Hace dos años, tres años, por ahí, vino Alison Noh. Y yo estaba en plan fan girl total. Así cuando me dieron la opción de poder hablar con ella antes del conversatorio. Estaba en plan... ¿Qué les digo? Y fue muy bonito en realidad conocerla. Soy muy fan de su saga. El primer conversatorio que tuvimos fue en Ibero. Y fue un conversatorio que hicimos como que videoconferencia. Con Javier Ruescas acerca del libro Play. Hace... ¡Uh! Cuando recién salía Play, recién llegaba Play a librerías. O sea, ni siquiera había rastros de show. Bueno, y la última que creo que es la que inició todo esto. Y que creo que es por... Llevamos ya cinco años acá en el canal. Es que la Lulu aquí y yo nos conocimos en una quedada de Hashgash. Era... Tú creo que venías para ver tu de la universidad también, ¿no? Sí, porque venía... Era de 2011 para 2012. Era mi primera quedada porque me había ganado el segundo de ir creciendo. Me había ganado después de un concurso de live un poco sangriento. Y luego nos volvimos a ver en una quedada de cazadores de sombras. Después de eso hablamos y empezamos con lo de los juegos del hambre. Y luego vino lo del vlog. Y del vlog vino después, como que un año después, lo del canal. Es muy bonito el mundo de los libros. Y hemos conocido a todos, casi a todos. La mayoría, si no es a todos, nuestros amigos por o los club de fandoms, o por ferias, o hasta por concursos. Así que sí. Creo que este ha sido todo el video. Cuéntenos si han coincidido en algunas cosas. Fácil que sí. Y no se olviden de, si aún no están suscritos, suscribirse. Si les ha gustado el video, denle like. Y los leemos en los comentarios. ¡Chau! 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 ¡Chau!